Al habla, Oth... Oth... Othi... ¿Qué cojones? Te puedes esperar un momento. Imagino que tu nombre verdadero no puede ser articulado en sonidos humanos. ¿Tu subconsciente habrá elegido... Yo no he elegido nada. Ya me digas cómo es. Ten paciencia... Ah, sí. Aquí... La situación es la siguiente. No. No debí jugar a la ruleta fosa. Admito que eso fue un error. Claro que sí. Tú habla que yo luego lo he dicto. Reconstrucción etílico-mental de los acontecimientos. Postata. La temperatura media del infierno ronda los 500 grados centígrados. Por más que lo intentamos, las cámaras cinematográficas... Pues eso. Estallaron. Había quedado a beber con mi hermano en el áncer. Lo cual... No es ninguna novedad. Ey... Qué pa. Gracias. Había quedado a beber con mi hermano en el áncer. Lo cual no es ninguna novedad. Como tampoco lo es que más de uno se crea con derecho a interrumpirte cada vez que bebes. Son. Mi señora, permítame darle las gracias, Pedro Botero, para servirla. ¿Eh? Su artículo sobre igualdad por hechos los demonios recientes somos iguales a aquellos de puro linaje. Esto, Odile, ¿por qué ese tipo lleva una barba postiza? Y yo qué sé. Esto es un flashback. Mi flashback de borracha para más detalle. Bien, pero ¿por qué vas vestida así? ¿Y los demás? Esos trajes no son ni de la misma época. A ver, esto es una reconstrucción del infierno. Somos demonios, no personas, y cada uno lleva lo que le apetece. ¿Te callas? Lo que tú digas. Desde el siglo XVI he quemado a miles de desgraciados en mis calderas. ¿Por qué? Esto, sí. ¿Pedro? Me alegro. Pero estoy bebiendo. ¿Sola? Por supuesto, faltaría más. Solo quería decirle que le he dejado una calderilla con mi mejor cosecha en la barra. Vaya, Pedro. Eso es muy amable. Muchas gracias. Espera. Astartea. Ay, prima. Tú por aquí. ¿Cuánto tiempo hay? Ayer lo cerré, como casi todas las noches de la última centuria. He leído el artículo que me mandaste. Ah, sí. Qué bien, ¿eh? ¿Y qué te pareció? Titanes. De verdad. ¿Sabes lo que nos costó que dejaran de relacionarnos? Los del partido no vamos a apoyar algo tan bobo. Entiendo que después de estar con Astarte y su cargante inteligencia... Esto no tiene nada que ver con Astaroth. Tiene que ver con hacer algo. O a ti también se te ha olvidado lo que es eso. Ni se te ocurra pasarte, prima. Recuerda que nadie quiso aceptar en su orden a la ex desquiciada del primer duque de mi hermano. Por cierto. ¿Qué llevas ahí? Gracias, gracias, gracias. Basta. Continúa, continúa. Por fin. Muy emotivo. Pero oye, ese de la barba apostíca no... Déjame en paz. Lucy. Odir. Tienes a medio infierno revolucionado con tus propuestas. Para. Preferiría irme de año sabático a recoger guerreros con las Valkirias antes que seguir hablando de política. Oh, sí. Estoy seguro de que sería algo traumático. Si la memoria no me falla, te has acostado... O con todas. Y son un puñado, hermanita. Con todas las Valkirias, ¿estás seguro? Sí. Pero si Gilda y yo... Así hicimos. Ya. Precisamente por eso paso. ¿Cuánta ventaja me llevas? La suficiente. Y espera, que un tal Pedro no sé qué me ha dejado una caldera en la barra. Botero. Pues ten cuidado, ¿eh? Porque sus calderas son poca. Ya sabes lo que dice. No. ¿Qué dice? Ni idea, la verdad. Me la hartaba de lista. Ya. Ese es tu problema. Si en vez de ir de lista fueras más lista, te iría mucho mejor. No te lo niego. Total, que si fuera más lista me habría dado cuenta de que el dicho sería algo así como... Mis lagunas harán que Stigia parezca una charca. Me apetece jugar a algo. ¿Recuerdas aquella noche en la que montamos en la torre de Babel? Jugar. ¿Quién eres tú, pecaro? ¿Y qué has hecho con mi hermano aburrido desde hace más de mil años? No deberías insultar al señor del género. Mira cómo tiembla. ¿Qué propones? ¿Un poca? ¿Follarte o te voy a rematar? No exactamente. ¿Has oído hablar de la ruleta Fusa? ¿La ruleta? ¿Estás de coña? ¿Quién es la aburrida ahora, hermanita? ¿Qué podría haber dicho yo? E irme para casa. Llevame a la puerta. Y la lié. Y la ganja de acción. La que no sea. Y la ganja de acción. Quiero que el adoraba hoy. ¿Qué podría haber dicho yo? No! No! El que no diga. No! Si! No! No! Vaya porquería de historia. Lo sé. Ruleta rusa. ¿Y qué hiciste? ¿Apretaste el gatillo y apareciste aquí? No. El único gatillo que veo está sentado a mi lado. Ruleta fusa. Fusa. Te colocas por turnos frente a una puerta interdimensional y tratas de abrirla a toda velocidad. Las puertas generalmente permanecen cerradas, puesto que funcionan con un engranaje de lo más demoníaco. Y haría falta mucha burocracia. Es y lo pillo. La tuya se abrió. Qué pena. Eso creo. Y calla, que estoy pidiendo ayuda. Pero fue mucho peor que pasar a otra dimensión y adoptar esta forma humana. Menuda resaca. Nada de cosas que tenía que hacer hoy. No te preocupes. Toma algo de fruta y líquido y se te pasará. Ahora no soy un demonio libre de la tierra. Capaz de sembrar caos, ser vista y regresar cuando quiera. Después puedes ponerte a buscar trabajo. Te vendrá bien para despejarte. Sí. Puedes tomar algo de fruta, líquido y buscar trabajo también. Puedes salir a tomar algo. Con una cerveza. Adiós, resaca. No tengo el cuerpo yo para hacer nada. Mike, ¿te apetece una cerveza? Mike. Escúchame, Odile, como sea. Aquí nadie te ha invitado, Neti. Ni a tus consejos. ¿Estamos? Absurdo demonio borracho. Ahora soy un maldito y bajo diablillo. Es decir, un demonio vinculado a la cabeza de ese humano y obligado a permanecer junto a su ángel de la guarda. ¿Quién me detesta? Aunque yo no le he hecho nada. Dale tiempo. El A no está tan mal. Por no mencionar a su gato. Venga, Odile. Menos quejas, ¿eh? Que si no es por mí, aún estás buscando el botón de encendido. Querida gentuce infernal, yo, Odile, primera princesa del infierno, diosa de la luna y madre de todas las brujas, presidenta de la organización de demonios unidos y secretaria general del partido. ¿Sabes que sí? Odile es un nombre bastante raro. Os exijo que mandéis refuerzos a buscarme y a traerme de vuelta al infierno. ¡De inmediato! Fin del comunicado. ¿Crees que funciona? Créeme, no existe invento más infernal que este. Si hay un modo de comunicarte con el infierno, tiene que ser internet. De acuerdo. Por cierto, ¿a qué temperatura estamos? ¿Tengo frío? Pues imagínate yo que no tengo pelo. Ya, y... me duele por aquí. ¿Has comido algo? ¿Te duele el estómago? Eh... ¿Quieres decir tengo que comer? ¿Hace falta que lo haga como obligación? Entre tres y cinco veces al día según nueve de cada diez humanos. Ah, y acuérdate de ir al baño. Esto... esto es repugnante. Eh... Oye... Esa... Esa lucecita roja de ahí... No... No significará que todavía me estás grabando. Tranquila, Odile. Todo controlado. Bueno, pues... T-2. Gracias.